¿Qué es la pesca artesanal? Nosotros toda la vida hemos ejercido la pesca artesanal. Como pobladores locales, la pesca no es un tema de rentabilidad. Para nosotros la pesca artesanal es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión de vida digna. Sabemos que estamos contribuyendo al cuidado de nuestros propios recursos. Es un tema de soberanía alimentaria, es un tema de dignidad humana. Soy Carlos Castañúribe, antropólogo, arqueólogo, ambientalista y explorador. Y siempre he estado profundamente motivado por encontrar el sentido trascendente y práctico de nuestras raíces. Estoy emprendiendo un viaje para evidenciar los maravillosos contrastes de nuestro territorio ancestral. Yo estoy comprometido a que realicemos un intercambio de saberes entre nuestras poblaciones y el pensamiento científico occidental. Para ver cómo se complementan y cómo se reconstruyen los puentes del diálogo de saberes de lo que somos o de lo que deberíamos ser. La pesca de subsistencia y el uso de los recursos silvestres es un modo de vida que permite la sobrevivencia de un grupo muy importante de comunidades rurales, afrodescendientes e indígenas de Colombia. Nos encontramos hoy en el Golfo de Tibugá, específicamente en el corregimiento de Panguí, donde podremos conocer una de las experiencias locales y comunitarias más notables para salvaguardar la pesca tradicional sostenible por parte de una asociación de pescadores afrodescendientes que han sabido avanzar decididamente en la implementación de una técnica que ha podido complementar un diálogo de saberes entre las prácticas ancestrales del uso pesquero marítimo y la capacidad y asistencia técnica y científica que subyace en el modelo del payado. Carlos, mira, estamos aquí enfrente de la asociación. ¿Por qué le pusiste ese nombre o por qué le pusieron ese nombre? Cachalote. Sí. Sí, cachalote pues porque es un pez muy, muy grande, casi como una ballena, familia de la ballena creo. Y pues nosotros dijimos cachalote porque queremos ser grandes también. Muy sonoro. Muy bonito, entonces, no, somos como cachalote. Somos once, siete hombres, cuatro mujeres. Nosotros somos una asociación relativamente joven en documentación, pero ejerciendo la actividad pesquera ya más de 15 años, sus socios, ¿cierto? Entonces lo que se vio fue que la necesidad de crear la asociación para tener beneficios como este. ¿Cuál es tu rol dentro de la asociación? Ahorita mismo soy la presidenta de la asociación, hago todo lo que es la parte administrativa, hago lo que es toda la relación con las organizaciones para fortalecernos, fortalecer la comunidad, fortalecer este pequeño grupo de pescadores que viven del día a día con esta actividad, entonces como para que ellos vean en esto una oportunidad de trabajo. Nosotros éramos pescadores normales, que no teníamos apoyo de nadie, todo era lo de que nosotros podíamos andar, andábamos en chalupas, canaletes, eso, mejor dicho. Las condiciones muy precarias, sí. Exactamente, interferias, mejor dicho. Entonces, debido a que ya uno escuchaba que había ayudas para las personas que estaban organizadas, entonces pues nació la idea de que era bueno que nos asociáramos y para así poder tener ciertas ayudas que venían para los pescadores artesanales que estaban organizados. ¡Aaah! 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 Con la pesca artesanal, denominada también pesca responsable, que es una pesca mucho más selectiva, cumple unas condiciones de sostenibilidad de empleo, soberanía y seguridad alimentaria. Y lo que hacemos es tratar de preservar nuestros recursos por nuestra propia asistencia. A pesar de que éramos nuevos, vinieron unas organizaciones como Conservación Internacional y vio la forma organizativa que teníamos de pesca. Y desde ese momento, pues, empezaron a abrir las puertas, nos vinculamos a un proyecto de Coburme en ese momento. Se nos construyó un centro de acopio donde ahora ya podemos manejar el pescado. O sea, nos hicieron unas donaciones como una salmuera, todo eso. Entonces, vimos la oportunidad de meter el proyecto a mi ciencia. Bueno, aquí hay algo que puede ayudarnos a fortalecer y le apostamos a eso. Pasamos, lo logramos y somos ganadores de ello. Entonces, ahí fue donde vino el fortalecimiento en los payaos, en la energía solar. Esta es una tabla que nos muestra el estado de madurez de las especies. Entonces, esta es una referencia que nosotros tenemos para ver qué especies ya cumplieron con la talla mínima de madurez y ya pudieron dar hijos, digámoslo así. El berrugate, cherna roja. Este es un hitiómetro. Este nos permite, pues, medir el pescado mejor. Entonces, uno lo pone acá desde la cabeza. Pone la cabeza, acá la cola, hasta donde llegue. Hola, muchachos, ¿cómo les fue? Ponganlo con la cana. Ah, esto está bueno. ¿Y en qué payaos pescaron? En el payado de arriba. El payado de arriba. ¿Y desde qué hora? Desde las cinco de la mañana. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Qué pescados son? Una barracúa, un atún y un pargo lunarejo. Después que llega el producto, lo cogemos aquí y lo medimos. ¿Cada cuántos hacen esta operación? Esta operación la hacemos a diario. La hacemos para llevar registro, para poder comercializar. Tres libras, setecientos. La mamá. Ah, está aquí, esto estuvo bueno. Uno punto tres, casi treinta centímetros. El desarrollo tecnológico ya viene siendo, por ejemplo, la instalación de los paneles solares, que estamos aprovechando el sol. Y este sol permite hacer hielo. O sea, el sol se transforma en energía para que la máquina de hacer hielo haga el hielo y este hielo se mantenga en toda la cadena productiva de la pesca. Claro. O sea, se lleva allá al sitio, se saca el pescado y se echa en el hielo. Se trae a la casa, se trae acá al centro de acopio, se organiza y se guarda. Entonces, esto permite una mejor cadena de frío para el producto. Eso es un eslabón definitivo en todo lo que ustedes están tratando de hacer para vender este producto en los mejores restaurantes de Bogotá. Claro, 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 Carlos. ¿Cómo es? Anteriormente, acá hielo no, porque como no había energía, el pescado se salaba. O sea, llegaban los pescadores de faena, arreglaban lo que habían a comer a la casa, lo que vendían. Y el resto, o se ahumaba o se echaba el sol para conservarlo. Pues ahorita tenemos la ventaja de que tenemos el hielo, tenemos el frío y podemos conservarlo ahí. Y esto también nos permite a nosotros también querer nuestro producto. Porque nosotros que ya sabemos que le damos un buen trato con el hielo, si le damos un buen trato desde que se captura hasta que se llega a Bogotá, entonces nosotros estamos seguros que estamos ofreciendo un producto de buena calidad. Fresco. Fresco. Esa es la gran ventaja que nos ha permitido aquí el proyecto, mantener la cadena de frío del producto para la comercialización. El proyecto, además de haber fortalecido la capacidad asociativa de la comunidad para la formulación de propuestas y búsqueda de aliados en asistencia técnica y científica, logró también avanzar hacia otros aspectos de la infraestructura técnica de almacenamiento, cadena de frío y comercialización con un nivel de desarrollo exitoso, permitiendo incluso un etiquetado gourmet que los ha puesto a la cabeza de las iniciativas en el Pacífico colombiano. ¿Cómo has visto el diálogo entre el conocimiento tradicional y el conocimiento científico, especialmente en este caso del modelo de payado en la población de Panguí? El ejercicio ha permitido que el conocimiento local de las comunidades frente a sus áreas de pesca y el conocimiento de los científicos sobre cómo se colonizan estos payados y cómo avanzan en su evolución durante los días, ha permitido entonces que la comunidad pueda definir cuáles elementos son indispensables, qué características, cuáles son esas condiciones del agua que pueden y que deben permanecer, condición que facilita la toma de decisiones frente al ordenamiento pesquero. Y de esta manera reflexionar sobre hacia dónde debemos nosotros enfocar y hacia dónde debemos ordenar estas áreas artesanales que permitan que la biodiversidad esté allí, pero también que las comunidades se beneficien. ¡Gracias! 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 ¿Cuál puede ser el avance que se ha ido obteniendo en la sostenibilidad a través de la ciencia con la participación de MinCiencias? El proyecto MinCiencias es un tema de mérito, es un tema de reconocimiento, entonces eso nos permite tener ciertos recursos y ciertas condiciones para que esa tarea que venimos desarrollando la podamos materializar. En una reunión con toda la comunidad tuvimos que decidir en qué queríamos invertir el recurso que nos habíamos ganado en el tema de la premiación. Y una de las que la comunidad decidió fue la construcción de payados por una experiencia que ya se tenía antes de payados. Entonces lo que nos ha permitido eso con uno de esos recursos es construir esos payados de manera participativa y permitir desarrollar los monitoreos que venimos desarrollando. Hemos sentido que en los riscales ha habido mucha disminución de las especies. Entonces de allí fue que nació la idea de realizar payados, buscar otras alternativas para darle descanso a los pescadores habituales que ateníamos. Un payado es un sistema que cumple las condiciones de un arrecife natural, es un arrecife artificial, un sistema de agregación de peces. El típico payado es sencillamente una estructura flotante que se le ancla con el fin de que no se desplace para ningún lado y poder aprovecharlo en ese sitio. Se le agrega, agregan otro tipo de plantas como hojas, que permite que otras especies se agreguen. O sea, se hace una cadena trófica que permite que van llegando larvas, algas. Una de las cosas que se debe tener muy en cuenta es mirar los fenómenos naturales que afectan a ese lugar. Corrientes, turbidez, tránsito. Y lo hacemos en un sitio muy cerca a la plataforma continental que le permite a los pescadores artesanales disminuir sus esfuerzos y mejorar sus volúmenes de captura, mejorando sus condiciones económicas. El payado es un tema que lo vamos a seguir fortaleciendo de la mano con las comunidades. Peticiones de las comunidades, tenemos todas las que ustedes quieran para que en su diferente corregimiento se haga un payado. Y estamos aquí felices de trabajar con las comunidades en una iniciativa como esta. La Universidad de Berlín, de Más Longa, de Más Longa, de Más Longa, de Más Longa, de Más Longa y de Más Longa, de Más Longa. Antes de 다 digestión de las comunidades, le permitís de que el objetivo es no llevar a gasolina a la zona, y en la zona y en el centro de los boscos, el público se encuentra en el otro. Deja suerte de los boscos, el público y el público se encuentra el público. Tienes un lado de la ciudad de. Los büyúmeros, el público y el público, ustedes no llengan también las gruesas cosas, los perfiles de las comunidades. Peticiones de la zona. Las personas en gran parte de la ciudad, también, las Peticiones de la Turquia, con el público y el público. Número. El monitoreo se hace para nosotros saber qué es lo que tenemos, cómo lo tenemos y cuánto tenemos. Entonces esta es una especie de hoja de vida, de recurso. Ya la gente está consciente de que eso se debe hacer para nosotros poder tener información y tomar decisiones en cuanto si sirve, no sirve, ¿por qué? Entonces esto nos permite tener argumentos para trabajar. Es evidente que la técnica del payado resulta ser una solución novedosa relativamente sencilla y que ha sido adoptada con el ingenio y la experimentación local, constituyéndose como un modelo alternativo exitoso para las necesidades en Panguí y otros corregimientos en el Golfo de Tibugá. En las comunidades, en las poblaciones locales hay un alto nivel de conocimiento que tiene que ver sobre todo con las manifestaciones de la naturaleza, lo que tiene que ver con mareas, con climas, con estados del agua, con vientos. Entonces eso lo que hace es complementarse con la, digamos, con la ciencia y con la tecnología. Entonces son esos dos tipos de conocimiento complementándose. Porque hemos tenido la experiencia que las personas que se han formado académicamente en este tipo de temas, cuando llegan acá casi que quedan en cero. Entonces necesariamente tienen que aprender cómo moverse en el medio y cómo empezar a identificar las especies. Es decir, tienen que adaptar su conocimiento y hasta su lenguaje a la dinámica local. El conocimiento tradicional de la gente apunta a mostrar que hay unos sitios específicos donde más hay agrupación de peces y es donde más realmente deben de pescar. Ya los conocen incluso sin tener un GPS ya ya saben georreferenciar con el conocimiento tradicional de acuerdo al lugar y salen y llegan al sitio preciso donde tienen que hacer. El resultado de todo eso es súper excelente. Súper excelente porque eso ha permitido de que se le acerque más la faena de pesca a los pescadores. Ha habido mucha abundancia. Ahora que se volvieron, se volvieron a actualizar los payados, cambió porque prácticamente no se estaba capturando nada y ahora uno ve pues el cambio que al menos uno en cuando para la comida consigue. Consigue. Uno va como a la fija a los payados. Buscando preservar un poco recursos y enseñarle a las generaciones futuras de la importancia que tiene el territorio, la importancia que tiene hacer un tema de respeto, de uso, de sus recursos, los bienes y servicios que genera eso con un tema del relevo de generación hacia futuro. Con la ciencia hemos hecho varios acercamientos donde ha habido estudios que permiten hacer una trazabilidad o hacer una comparación entre el conocimiento tradicional y la ciencia. Y eso pues lo que estamos intentando hacer en el territorio, lo que hemos hecho durante mucho tiempo es que todos los estudios técnicos y científicos se devuelvan a la comunidad y se conjuguen, se comparen con el conocimiento de la gente. Y eso es muy importante para nosotros, nos ha dado un tema de empoderamiento, eso es sumamente importante y tenemos el conocimiento compartido. Y eso es muy importante para nosotros. Hemos tenido la oportunidad de documentar este modelo alternativo de pesca tradicional y responsable de Panguí que supo avanzar con una tecnología híbrida entre conocimiento científico y el conocimiento tradicional de nuestras comunidades de pescadores del Pacífico, que por demás buscan desesperadamente seguir subsistiendo en medio del latir propio de las montañas boscosas y húmedas de este lugar biodiverso y pluricultural que es epicentro de riqueza, pero al mismo tiempo cada vez más amenazada. Es un hecho que el recorrido de este capítulo resalta la importancia de lo que estos pescadores de Panguí realizan para avanzar en medio de las dificultades propias de la adversidad de estas comunidades marginales y olvidadas que luchan por demás en mantener como mínimo su propia subsistencia y su derecho al buen vivir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!